Todo muy bien, por suerte. ¿Puedo dormir? No, pero no por lo que la gente cree, sino porque me dinamitaron los teléfonos y además, cuando nosotros terminamos cada evento o cada situación como la de ayer o como lo que fue el acto del Movistar, nosotros después tenemos reuniones de trabajo donde se hace todo un análisis de errores. Nosotros somos perfeccionistas en esto. Entonces, por ejemplo, el día del Movistar Arena, todo fabuloso. Y después nos quedamos haciendo el tilde de los errores y qué corregir. Así es que cuando terminan estos eventos se trabaja mucho. Javier, ¿usted ganó ayer producto del voto bronca? A mí me parece que eso es menospreciar a la gente. Me parece que es menospreciar a las personas que se están manifestando de una manera porque cómo lo vería yo, digamos, desde el punto de vista de un economista, ¿no? Es decir, uno tiene un modelo y con ese modelo trata de explicar la realidad. Entonces, el voto bronca, ¿qué vendría a ser? Como un error del modelo. Ahora, el error del modelo no pasa al 5%. Ahora, si estamos hablando de 30% o un poco más, estamos hablando de 7 millones de personas que dicen eso. Entonces, me parece que es muy ofensivo con las personas. Vio que se comenta mucho que su votante es muy emocional y que en realidad lo que quiere es pudrirla toda. Ah, lo voto a mi ley, total, que se pudra todo, que se incendie todo. Total, ya no me banco más a lo demás. Por eso, de vuelta, es menospreciar a las personas que decidieron acompañar una fuerza. Es demasiado grande como para estar hablando de un error. Entonces, pero bueno, la fácil es menospreciarlo. Yo creo que el trabajo es tratar de entender lo que pasó. ¿Y qué lectura hizo usted de ayer a hoy? Bueno, a ver, mi lectura es la siguiente. Es cierto que la gente está enojada. Eso es cierto, eso es fáctico. A ver, Eduardo, si nosotros entramos al siglo XX siendo el país más rico del mundo, hoy estamos 140. Tenemos 45% de pobres. Tenemos 10% de indigentes. Hace más de 10 años que la economía no crece, por lo que en términos per cápita se viene destruyendo. Además, es imposible conseguir un trabajo formal. Bueno, tenemos condiciones reales como para estar enojados. O sea, es claro. Ahora, el punto es cómo se canaliza ese enojo. Es decir, porque la verdad el voto quiero romper todo, digamos, si no me importa nada y la pudro, es ir y votar a la izquierda. Y eso no es lo que está pasando. Yo creo que nosotros hemos propuesto un diagnóstico de lo que ocurre y proponemos una solución. De hecho, nosotros fuimos el único espacio que hizo una presentación de un programa de gobierno completo en todas las áreas. Es decir, y sin embargo, a nosotros nos decían qué cosa, que no teníamos equipo. Y sin embargo, nosotros presentamos un programa de gobierno completo. No solo eso, sino que nos dijeron ustedes no tienen estructura. No tenemos estructura y ganamos 16, en 16 distritos de los 24. O sea, dos tercios de la Argentina nos eligió a nosotros. entonces me parece que esa visión peyorativa, ya sea, o porque no les gusta o porque está fuera del modelo y no están dispuestos a cambiar el modo de pensar, yo entiendo que es difícil agarrar y hacer tabula rasa. ¿Usted cambió el color del mapa en la República Argentina? Bueno, no soy solo yo el que los cambió. Hay muchas personas que están peleando por las ideas de la libertad. Pero no parecía en las distintas elecciones de cada una de las provincias, sus candidatos no sacaron esto. ¿Usted solo? A ver. ¿Es solo su imagen? Bueno, en realidad somos un conjunto de personas los que trabajamos. Yo digo que soy la cara más visible, pero lo que quiero señalar es que este es un cambio de todos los argentinos. Esto es otra cosa. Desde mi punto de vista, de vuelta, esto es materia opinable. Para mí, los argentinos dijeron basta del modelo de la casta. El modelo de la casta es un modelo que parte de una cuestión aberrante que es esta idea de donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas, el derecho alguien lo tiene que pagar, los recursos son finitos, ahí tengo un problema. Los economistas lo resolvemos fácil, el sistema de precio y propiedad privada. Pero, digamos, los políticos no les gusta eso. Entonces, ¿cómo lo quieren resolver? Con esta idea de la justicia social, la agarra al Estado, le roba a uno, le da a otro. O sea, un trato desigual frente a la ley, un robo. Esa tiene un correlato en términos de resultado fiscal. Se manifiesta como déficit fiscal. De 122 años, 112 tuvimos déficit fiscal. Tuvimos, desde el inicio del siglo XX, hasta hoy, 22 crisis. 20 tienen origen fiscal. Y entre esas 20 son o déficit fiscal alto o escandalosamente alto. Y eso, ¿cómo se manifestó? En crisis de deuda, somos el máximo defaulteador serial de deuda de la historia moderna. Se manifestó en invención monetaria que se manifiesta en inflación, o una presión fiscal inviable. ¿Qué es lo que está haciendo pobre a este país? Entonces, si alguien me dijera, no, la economía está floreciente, todo funciona bárbaro, y de repente quieren dinamitar todo, es raro. Pero si yo vengo con más de 100 años de fracaso, donde los últimos 40 son un escándalo, no me parece que esta gente tendría que hacer una autocrítica. Lo voy a poner un poquito más áspero. ¿Qué es lo que te sostiene a vos, Eduardo, en tu trabajo profesional? El rating, la demanda. Porque vos haces un producto que la gente le gusta. Ahora, supongo que mañana, no sé, la gente no le gusta el producto. vas, quiebra ese producto, o cambias o te vas. Entonces, a ver, acá llevamos 40 años de fracasados. Que no me vengan que esta vez va a ser diferente. El problema central es que la solución del problema está en manos del mismo problema que son los políticos. Es decir, ¿por qué arreglar esto? Pero usted también es un político, Javier. Es distinto. Usted también entró en esa categoría. No, porque es imposible. A ver, pero no soy un político casta. Ah, ok. Ok, tomo el punto. Vamos en este sentido. El político casta es un político que toma medidas que saben que le causan daño a la gente, pero no le importa porque prioriza el bienestar propio. Entonces, antes de tocar la de ellos, van y tocan a la gente. Por ejemplo, déficit fiscal. Hay que corregir el déficit fiscal. ¿Cómo lo corregimos? Bueno, nosotros, desde la Cámara de Diputados, con Victoria Villarroel, digamos también, digamos, con Carolina Píparo, cada vez que vino un déficit fiscal que dijimos que no y que había que hacer un ajuste. Nosotros decimos que el ajuste ¿quién lo tiene que hacer? La política bajando el gasto. ¿Qué dicen los políticos? No, lo arreglamos con más impuestos porque aquellos mismos que les avalaron el endeudamiento, ejemplo, junto por el cambio, para no decir que subían impuestos, son impuestos futuros, con lo cual sí son impuestos y que además son súper inmorales porque es como que nosotros nos vayamos de fiesta y le pasamos la cuenta a nuestros hijos, a nuestros nietos, una cosa verdaderamente aberrante. Ni que hablar, digamos, la emisión monetaria generando inflación y golpeando mucho más fuerte a los sectores vulnerables. Por eso usted dijo últimamente que su ajuste va a ser mucho más grande que la del FMI. Exactamente, claro, porque algunos me plantearon cómo es el tema con el FMI. La realidad es que Argentina, digamos, todas sus crisis ya hemos visto que tienen origen fiscal. ¿Y qué es lo que hace el FMI? Es una institución nefasta que lo que hace es proteger a los políticos irresponsables porque en lugar de mandarlos a hacer el ajuste le pone plata para que no lo hagan y lo... digamos, repartan en el tiempo, lo licúen en el tiempo. Ahora, que a la larga lo termina pagando la gente y nunca la política. Entonces, nosotros, el FMI no representa un problema. Nosotros queremos hacer un programa de ajuste mucho más severo que el que pide el FMI. Pero a diferencia... A ver, el FMI te va a pedir una meta en términos fiscales, una meta en términos monetarios y una meta en términos de reservas internacionales neta. Siempre el corazón del problema es la meta fiscal. Bueno, nosotros el ajuste que proponemos es mucho más fuerte. Al fondo, no le importa cómo vos llegás a ese resultado. Nosotros, sí nos importa cómo se llega al resultado. Queremos saber quién es el que lo pague y nosotros tenemos que lo pague la política. La palabra ajuste en el ladriprogresismo o en la izquierda o en el cristinismo, llámenlo como quiera, la palabra ajuste tiene que ver con le van a tocar el bolsillo a los trabajadores. ¿Eso es lo que usted va a hacer con ese ajuste? No. Es la primera vez desde el año 52 en adelante que es el primer programa de estabilización fuerte desde la mitad del segundo, la segunda mitad del siglo XX en adelante que el ajuste nosotros se lo vamos a cargar en la política y es en las partidas en las que roba la política. Ejemplo, eliminar la obra pública pero para ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Yo durante el fin de semana vi un video donde una persona va manejando por una ruta de Chile que las hace el sector privado y pasa del lado argentino. Es un desastre la ruta. ¿Y quién la hace ahí? El Estado. El Estado. Pero te la cobra ¿no? Y sale más cara que la del otro lado encima. Pero vio además lo que dicen ¿no? Que en la derecha usted viene a quitar derechos. Eso es falso. Eso es falso. Que se van a terminar las indemnizaciones todas las conquistas laborales con usted se termina todo eso. A ver, eso es falso. Para mí los derechos son el derecho a la vida a la libertad y a la propiedad. Después son todas construcciones ideológicas para sacar ventajas. Porque la pregunta es supongamos el derecho al salario mínimo o el derecho al salario mínimo es lo que genera desempleo. Es decir, no es gratis porque van a querer ir primero contra la propiedad del dueño de la empresa. con lo cual ahí están vulnerando un derecho no solo eso sino que además castiga la tasa de ganancia por lo tanto la capitalización por lo tanto de acá al futuro tenemos un problema de no creación de puestos de trabajo o de mala calidad o de una productividad para justificar ese salario. Usted llega a la presidencia y manda un proyecto de reforma laboral. Un segundo porque quiero explicar cómo mienten los ladriprogres. Entonces ahí tenemos un efecto directo de cómo se castiga un grupo y las consecuencias dinámicas que ello tiene. Pero además aumenta el desempleo con lo cual termina castigando a los trabajadores y además ¿a qué trabajadores son los que castiga? A los que estarían dispuestos a trabajar por un menor salario. Por lo tanto termina castigando con mayor fuerza a aquellos trabajadores que tienen menos calificaciones por lo tanto los termina castigando más los mete en la ronda de subsidio del Estado y los convierte en esclavos. Entonces digamos a ver ¿quién es el bueno o el malo? El que declama derechos que no existen y que los inventa por una cuestión electoral y termina arruinándole la vida a la gente o a aquellos que queremos sacar a la gente de esta miseria. Willy, querido. Javier, bueno, un gusto acá recibirte. La pregunta está relacionada con lo que pasó hoy en los mercados. ¿Cuál es tu visión del análisis de la caída en los bonos de la deuda argentina acerca del 8%? Y detrás de esto la pregunta es si la deuda argentina que eventualmente recibirás es pagable o no. A ver, vamos por parte. La deuda argentina es pagable. De hecho, la mayor parte de la deuda argentina es intrasector público. ¿Saben quién es el mayor acreedor del Estado? El Banco Central tiene más de 110 mil millones de dólares en títulos públicos. Por lo tanto, digamos, hay que limpiar eso. Por otra parte, lo que hace que una deuda se pueda pagar o no es que un gobierno tenga superávit fiscal. Claramente que con las medidas que nosotros proponemos vamos a estar holgados encima. No solo eso, sino que después lo que tiene que ver con la lógica del mercado. Una de las cosas que trató de instalar el gobierno es que la devaluación y todas estas cosas es culpa nuestra. Yo hago una pregunta... Ah, este 22% se devaluó porque usted ganó. Claro. Eso es lo que intenta instalar el gobierno. Sí, ahora yo... Es por su culpa el 22% de devaluación de hoy. Yo le hago una pregunta, Eduardo, nosotros nos conocemos hace un tiempo. Yo estoy, digamos, en el Banco Central, yo ocupé cargos en el Banco Central, yo tengo que ver algo con la casa de la moneda y los pesos que emiten. Vamos, seamos serios. Pero voy a... Porque hay otro argumento más que lo utilizaron algunos economistas que se jactan de saber mucho y parece que no saben tanto. Que es el hecho de que nosotros promovemos una hiperinflación. Lo cual es falso. Yo hago una pregunta, si yo le debo en bonos a alguien deuda y la pregunta es si yo la voy a rescatar porque la voy a pagar esa deuda, vale más, no menos. Bueno, el Banco Central, las Lelix y la base monetaria son deuda. Y si yo estoy diciendo que voy a dolorizar, ¿qué estoy diciendo? Que lo voy a rescatar. Por lo tanto, esos pesos y esas Lelix valen más. Por lo tanto, el nivel de precio implícito es más bajo. Por lo tanto, la inflación es menor. Entonces, yo no tengo la culpa que haya economistas tan brutos a aquellos que dicen que saben tanto. Y no solo eso, lo que sí, yo creo, digamos, o sea, que era para estar vendido en el mercado hoy, es que el cachetazo que se comió el kircherismo fue feroz y hay que agarrar y pasar toda esta transición hasta el 10 de diciembre en un gobierno que está terminado. Entonces, ese factor de debilidad política, siendo que además el Ministro de Economía es el candidato a presidente, eso es lo que da rumba a los mercados. Javier, el logio político, nunca le pregunté esto, si usted es presidente el 10 de diciembre, mis aliados son Estados Unidos e Israel. Así de simple. Con todo lo que eso implica. A punto tal que Israel lo considero tan aliado que he dicho que voy a mudar la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén. está claro, como señales muy claros. Es lo que hizo Trump. Por ejemplo. Lo que quiso hacer Trump. Cuando le dicen que usted es un mini Trump, un mini Bolsonaro, un mini Katz, un mini un mini Giorgia Meloni, un mini Abascal. O sea, ahora digo, ¿por qué digamos un mini? ¿No? Bueno, se lo cambio. Cuando le dicen que usted es Trump, ¿el Trump argentino o el Bolsonaro argentino? Bueno, yo voy a, digamos, o sea, yo aspiraría a poder ser solo un buen discípulo de Alberti. El gran maestro de la Constitución argentina. Exactamente. Uno de nuestros grandes mayores pensadores de la libertad. Sí. Digo, que está tan olvidado, ¿no? Y tan arrumbado. ¿Usted cree que hay 58% de gorilas en la Argentina? Porque ayer, entre sus 30 y los 28, hay 58% de personas que son de derecha o centro derecha. Yo, esa calificación de gorila no me parece una calificación muy feliz. Pero obvio que desde el gobierno y de los medios de comunicación K... Sí, es parte de la estrategia de los populistas esto de utilizar algo que técnicamente se llama polilogismo, que eso es un invento de Hegel, que es si yo soy la patria, vos sos el antipatria. Es un clásico. A mí no me parece que sea una forma de... Yo creo que ni si... Hasta es anacrónica. La mayor cantidad de la gente ni siquiera sabe de dónde viene todo esto de el gorila. que tenía que ver con un personaje en la revista deslocada que se oponía a todo. Por eso también digamos los mentores del peronismo lo llamaban los contreras. Ahora, en ese sentido me parece que de vuelta son simplificaciones y que no están viendo lo que le está pasando a la gente. Para mí lo significativo de ayer y del mapa que has mostrado Eduardo es se terminó con el modelo de la casta. Estamos en un cambio de época. Si no se cometen errores estamos dando la vuelta a la página para poder volver a abrazar las ideas de la libertad y de acá a 35 o 45 años convertirnos en una potencia mundial. Imagina, por ejemplo, supongamos que siguen estos resultados y usted se convierte en presidente. Imagina este escenario usted presidente, Jorge Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Me llevo muy bien con Jorge. Kicillof, supóngase, ¿no? Bueno, a Kicillof estamos tratando de, espero que Caro Píparo siga avanzando y le hagamos el takeover. Pero supóngase que no le alcanza. Vio que en la provincia de Buenos Aires se gana por un voto. Está bien. Es más complicado porque no hay segunda vuelta. Está bien, pero creo que nosotros estamos haciendo un buen trabajo. ¿Usted imagina ese escenario? Bueno, yo no tengo problema. ¿Qué tipo de convivencia puede haber ahí? A ver, la realidad es que a los socialistas se les termina la irracionalidad con la caja. Así es que el día que Kicillof se quede sin la caja, no va a tener mucho margen para sus delirios socialistas. Y esto no quiere decir que la provincia de Buenos Aires no sea una provincia castigada porque en realidad la provincia de Buenos Aires está siendo muy castigada por la coparticipación, digamos, fruto de una negociación entre Alfonsín y Cafiero para algo que ya era malo, perjudicar más a la provincia de Buenos Aires para que Cafiero sacara ventaja política para perjudicar a quien fue el mejor presidente de la historia argentina, o sea, a Carlos Samuel Mendes. Entonces, desde mi punto de vista hay que avanzar en una modificación del sistema de coparticipación donde vuelva el principio de correspondencia fiscal. Uno gasta en función de lo que recauda. ¿Se puso contento porque perdió la reta y porque perdió Lustó? Yo me ocupo de los temas míos. Nosotros estamos contentos por el apoyo que nos ha dado el pueblo argentino en las urnas y que creemos que está mostrando un renacer de las ideas de la libertad y que más tarde o más temprano las ideas van a triunfar y que cuando eso llegue va a ser el momento en que Argentina se ponga de pie y vuelva a la cena. ¿Se lleva bien con Jorge Macri? Me llevo bien con Jorge y que está ahí. Ah, hola Jorge. Hola, ¿cómo estás? Y ahí está. ¿Lo podés validar? ¿Puedes venir o no? Sí, encantado. Adelante. Me llevo tan bien como él como con el primo o con Mauricio. No sé por dónde tengo que pasar pero bueno. Nada, es totalmente improvisado. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, felicitaciones. Gracias, gracias Jorge. Le mandé un mensaje ¿Qué lo llamó? Intercambiamos un mensaje por respeto era tarde. Hablamos también a la tarde. Hablamos a la tarde. Me corro. ¿Se imaginan? Pero yo me llevo bien. Gobernando es una de las posibilidades. Yo me llevo bien con él. Aunque Jorge Macri seguramente va a decir que la futura presidente va a ser Patricia Bullrich que tiene muchas chances. ¿No? Bueno. Quizás la segunda vuelta sea usted y Patricia. No lo sé. Eso lo determinarán los argentinos. Pero digamos no tengo por qué ocultar que me llevo bien con Jorge y con Mauricio también. Es más voy a contar algo. Me llamó Mauricio. ¿Anoche? Sí, pero yo me estaba bañando para salir a la conferencia porque estuve todo el día de rockero se imaginarán y no pude atenderlo y entonces me mandó un mensaje que dicho sea de paso solo Jorge y Mauricio son los que me mandaron mensajes. Los únicos dos. ¿Y eso cómo lo sintió? Sergio Massa no le envió un mensaje felicitándolo nada. No. ¿Grabóis tampoco? Dicen que alguien dijo no te mandó Cristina o sea no tengo ni el teléfono y lo peor de todo es que cuando aparecen todos esos números que no conozco los bloqueo encima. Claro. Pero la realidad es que nosotros estamos satisfechos con el trabajo que hicimos nosotros lo dijimos durante el propio día de la elección que nosotros habíamos dejado todo hicimos un gran esfuerzo y no teníamos nada para recriminarnos entonces estábamos tranquilos y bueno después está el veredicto de la gente. Obviamente. Sabe usted que empieza otra historia ¿no? Sí lo tengo claro. Totalmente diferente ¿no? Yo soy bilardista todavía no ganamos nada. Muy bien. Le agradezco haber venido. Gracias Eduardo. Espero que no sea la última ¿no? Por supuesto. Bueno. Gracias.